El día de hoy Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero, cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel amor perverso Manzanita de oro Si yo te encontrara Se la diera a Josué Para que jugara Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Y a nosotros nos la cantaba y se ponía a repetir a los nombres de todas las primas y nosotros nos reíamos, pero ya cuando mencionaba los nombres de nosotros, yo me soltaba llorando, a mí no me gustaba. Y luego cantaba esa también, esa de... Los de Santander no van a Madrid porque se les rompe su ferrocarril. Sifo, 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 sifore, saco una escopeta y pum, ya lo maté. ¿Quién te cantaba más, mi tata o mi nana? Pues mi mamá nos cantaba nomás así hasta cierta edad y este... Pero tu tata, yo creo que tu tata nos cantaba más. Mi mamá era muy cantadora, pero ella cantaba canciones pues así, prendía el radio y luego se ponía... yo aprendí muchas canciones nomás de oírla a ella. ¿Como cuál? Uy, pues muchas, mi hijita, pero... Esperás, el otro... Esa que... ¿Te acuerdas que ustedes la tienen que te dije que no me acordaba yo de la letra? Todavía no... Pero el día que la vi ahí en tu casa, esa de que... Es como una muñequita, ¿qué será? ¿qué será? Así que es... Se trata la canción pues de que van a tener un bebé, ¿verdad? Y que dice, es como una muñequita que alegrará nuestro bebé. Muchas canciones que cantaba, era mi cantadora la gente, antes y luego cuando estaba lavando, lavaba a mano, tenía ya, hasta después compró una lavadora y me acuerdo que se ponían y estaban lavando y cante y cante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. Say something. I just had a donut. It was very good. Feeling kind of tired. What do you think of Maclovio? I think he gets whatever he wants by pretending to cry. What, you don't think he's really crying when he cries? I just can't. Are you jealous of that? Kind of. I think he's smarter than he looks on. Is he smarter than you? I can't go that far. Who? That was fine. I was using that light, Alicia. Oh, you're filming? Lighting is everything in filmmaking. Hey, baby. How's life? Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Chuppi chuppi. Oh, he might be too short. What, brother? He's too short for this to me. Take that thing off. ¿Tiene que ser talla? ¡Salud! 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 ¡Salud chiquito! ¡Salud! 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 ¡Aaán! ¡Vamoslo! ¡Paraque, ¡Basabamoslo! ¡Aaán! ¡Basabamoslo en día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!